En el Día del Trabajador Docente Universitario, la vicerectora de la UNCE, licenciada Marcela Juárez, reflexiona sobre los desafíos actuales de quienes enseñan en el ámbito de la educación superior. Estos 40 años de democracia nos han demostrado que tanto las universidades como los docentes no debemos renunciar a ese derecho de defender la educación y sobre todo el derecho de los pueblos a la formación universitaria. Por eso en esta fecha que conmemoramos el Día de los Trabajadores y las Trabajadoras Docentes Universitarias saludo y acompaño por supuesto al esfuerzo que cada uno realiza cotidianamente en defensa de la universidad pública, gratuita, inclusiva y de calidad. En estos tiempos adversos que nos tocan vivir, así como en pandemia, primero sostener nuestra vocación docente y después construir junto a los alumnos y a los compañeros no docentes toda la tarea que debemos seguir realizando, porque la universidad no debe parar. Así como no paramos en pandemia, tampoco ahora debemos parar y continuar con toda esta construcción.